Bienvenidos a nuestro video sobre los 10 mejores perros de caza. En este video, vamos a explorar los diferentes tipos de perros que son ideales para la caza, desde los perros de rastreo y señalización hasta los perros de agua y retrievers. Cada uno de estos perros tiene habilidades únicas y características que los hacen ideales para diferentes tipos de caza. Ahora, haremos un ranking de los mejores perros de caza, mostrando sus habilidades y características específicas. Así que, si eres cazador o simplemente amas a los perros, este video es para ti. Vamos a comenzar. Número 10. Faxhound inglés y American Faxhound. Los Faxhound inglés y American Faxhound son perros de caza de sangre caliente, utilizados principalmente para la caza de zorros y ciervos. El Faxhound inglés es un perro grande y musculoso con una cabeza ancha y una expresión amistosa. Tiene un pelaje suave y sedoso, generalmente de color marrón o marrón y blanco. El American Faxhound es similar en apariencia al Faxhound inglés, pero tiene un pelaje más áspero y es ligeramente más pequeño. Ambos son perros muy resistentes y tienen una gran capacidad para seguir rastros y localizar a sus presas. Son perros muy activos y necesitan mucho ejercicio y actividad física para mantenerse saludables y felices. Aunque son excelentes perros de caza, también son adecuados como mascotas familiares si se les proporciona suficiente ejercicio y atención. Número 9. Labrador Retriever. Los Labradores Retriever son perros con un excelente instinto de caza y un gran aguante físico. Son capaces de trabajar en terrenos difíciles y en condiciones climáticas adversas. Su habilidad para nadar les permite recuperar piezas caídas en agua. También son excelentes en la búsqueda de aves y son muy fiables en la recuperación de caza. Además, su naturaleza amistosa y su entrenabilidad los hacen ideales para trabajar en equipo con los cazadores. En resumen, los Labradores Retriever son perros de caza muy versátiles y confiables. Número 8. Golden Retriever. Los Golden Retriever son conocidos por ser perros de caza muy versátiles y trabajadores. Su naturaleza amistosa y su facilidad para el adiestramiento los hacen ideales para trabajar en equipo con los cazadores. Son excelentes nadadores y pueden recuperar piezas caídas en agua con facilidad. Además, tienen un excelente olfato y son muy fiables en la búsqueda y recuperación de caza. Aunque no son tan resistentes como los Labradores Retriever, los Golden Retriever son capaces de trabajar en terrenos difíciles y en condiciones climáticas adversas. En resumen, los Golden Retriever son perros de caza muy versátiles y confiables con un gran instinto y un excelente aguante físico. Número 7. Bahí Maraner. Los Bahí Maraner son perros de caza de raza grande con un gran instinto y habilidades para la caza de una variedad de animales, incluyendo ciervos, jabalíes y aves. Son conocidos por su gran agilidad y resistencia física, lo que les permite trabajar en terrenos difíciles y en condiciones climáticas adversas. También son excelentes nadadores y pueden recuperar piezas caídas en agua. Su excelente olfato y capacidad para seguir rastros les permite ser eficaces en la búsqueda y recuperación de caza. Además, son perros muy leales y obedientes, lo que los hace ideales para trabajar en equipo con los cazadores. En resumen, los Bahí Maraner son perros de caza muy versátiles y confiables con un gran instinto y un excelente aguante físico. Número 6. Pointer. El Pointer es un perro de caza conocido por su habilidad para señalar la posición de las aves. Esta raza tiene una gran inteligencia y una gran capacidad de concentración, lo que les permite seguir un rastro durante horas. Además, el Pointer es conocido por su gran velocidad y resistencia, lo que le permite cubrir grandes áreas de terreno en busca de presas. También son conocidos por tener un gran olfato y una excelente capacidad para nadar, lo que les permite cazar en diferentes tipos de terreno y climas. En resumen, el Pointer es un perro de caza muy versátil y capaz, con habilidades específicas para la caza de aves. Número 5. Cocker Spaniel. El Cocker Spaniel es un perro de caza pequeño y ágil, conocido por su habilidad para cazar aves acuáticas como patos y perdices. Esta raza tiene un gran olfato y una excelente capacidad de nadar, lo que les permite seguir a las aves en el agua. Además, el Cocker Spaniel es conocido por su gran inteligencia y capacidad de aprendizaje, lo que les permite trabajar con facilidad con un cazador. Son conocidos por su gran capacidad para escuchar las órdenes y su gran disposición para trabajar. En resumen, el Cocker Spaniel es un perro de caza pequeño pero muy capaz, con habilidades específicas para la caza de aves acuáticas. Número 4. Hermann's Short Herd Pointer. El Hermann's Short Herd Pointer es un perro de caza versátil que ha sido criado para trabajar en una variedad de entornos cinegéticos. Son excelentes para cazar aves de caza, como patos y perdices, y también pueden ser entrenados para cazar animales más grandes, como ciervos y jabalíes. Son conocidos por su gran inteligencia y facilidad de adiestramiento, lo que los hace ideales para los cazadores que desean un perro que pueda adaptarse a diferentes situaciones de caza. Además, su velocidad y resistencia les permite trabajar durante largas horas en el campo. También son conocidos por su gran olfato y buen oído, lo que les permite detectar a las presas con gran precisión. En resumen, el Hermann's Short Herd Pointer es un perro de caza versátil, inteligente, resistente y con un gran olfato y oído, lo que lo hace ideal para una variedad de situaciones de caza. Número 3. Ingliseter. El Ingliseter es un perro de caza conocido por su gran habilidad para encontrar y señalar aves de caza, especialmente perdices y codornices. Son conocidos por su gran olfato y capacidad para detectar a las aves a gran distancia, lo que los hace ideales para cazar en campos abiertos y terrenos boscosos. También son conocidos por su gran velocidad y agilidad, lo que les permite moverse con facilidad en terrenos accidentados. Además, el Ingliseter es un perro con un gran temperamento, dócil y cariñoso, lo que lo hace un excelente compañero para los cazadores. En resumen, el Ingliseter es un perro de caza con habilidades únicas para encontrar y señalar aves de caza, con un gran olfato, velocidad y agilidad, y un gran temperamento, lo que lo hace ideal para cazar en campos abiertos y terrenos boscosos. Número 2 Bisle El Bisle es un perro de caza versátil y talentoso con una excelente habilidad para seguir rastros y rastrear presas. Es especialmente bueno en caza de aves, ya que tiene un olfato y un oído finos, lo que le permite localizar y seguir a las aves con precisión. También es un perro de agua excelente, con una gran resistencia y una capacidad natural para nadar y recuperar aves caídas en el agua. Además, el Bisle es un perro muy inteligente y fácil de entrenar, lo que lo hace ideal para trabajar en equipo con su dueño en la caza. En resumen, el Bisle es un perro de caza completo, con una gran variedad de habilidades para ayudar a su dueño en la caza. Número 1 Bigel El Bisle es considerado uno de los mejores perros de caza debido a su excelente nariz y habilidad para seguir rastros. Su capacidad olfatoria es muy desarrollada, lo que le permite detectar y seguir el rastro de diferentes tipos de presas con gran precisión. Además, el Bisle es un perro muy energético y activo, lo que le permite mantener el ritmo con su dueño durante largas cacerías. También es un perro muy sociable y fácil de entrenar, lo que lo hace ideal para trabajar en equipo con su dueño. Además, el Bisle es un perro muy versátil, ya que se utiliza tanto para caza de aves como para caza de ciervos, conejos y otros animales pequeños. En resumen, el Bisle es un perro de caza completo, con una gran variedad de habilidades para ayudar a su dueño en la caza. En conclusión, el video de perros de caza es una excelente demostración de las habilidades y el talento de estos animales para ayudar a su dueño en la caza. Se puede ver claramente la habilidad del perro para seguir rastros, su inteligencia y su capacidad para trabajar en equipo con su dueño. Si estás interesado en ver más contenido relacionado con los perros, te invitamos a darle, like, compartir y suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Estamos seguros de que disfrutarás de nuestro contenido y aprenderás mucho más sobre estos maravillosos animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!